¿Qué pasa? Ahahahahaha Ya, le hallo! Chimdi Uuuua! Uuuua! Uuua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Warriors. The Warriors are planning to attack those two people working the field. If they are successful, they will take away a hit as their trophy. The sentries of the village, who were working in the field, and supported the enemies. They fired back, but the neighboring villagers are coming to attack. They are able to take down one of the villagers. They take off the hit as their trophy. They get so high to attack. ¡Gracias! ¡Gracias! la lucha la 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 es led por el matrimonio o el guerrero. Una de las más populares danzas de los Garos. Este es un post-harvest dance. Este es parte de la Rukala, un ritual que se presenta por el Nohba, o el Chieftain. Le damos gracias por las bendiciones que se presentan por el Señor, Jesús Saljón. El guerrero de la Rukala, un brazo y un chieftain. Él va a llevar la danza. Él está acompañado por un ayudante, quien le ayuda en el ritual. Él va a llevar la rukala. ¡Lle damos! ¡Lle damos! ¡Lle damos! ¡Lle damos! ¡Lle damos! ¿Quién ayuda en el ritual? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!